Son mis piezas juntos ahora, ¿cuál es tu visión? Una de las cosas más tristes de la vida es cuando conoces a alguien que significa todo para ti, solo para al fin darte cuenta de que no es para ti y lo tienes que dejar ir. Es cierto que no sabemos lo que tenemos hasta que lo perdemos, pero también es cierto que no sabemos lo que hemos estado perdiendo hasta que lo encontramos. Al darle a alguien todo a tu amor, nunca es seguro de que te amarán de regreso, pero no esperes que te amen de regreso, solo espera que el amor crezca en el corazón de la otra persona, pero si no crece, sé feliz porque creció en el tuyo. Hay cosas que te encantaría oír y que nunca escucharás de la persona que te gustaría que te las dijera, pero no seas sordo para no oírlas de aquel que las dice desde su corazón. Nunca digas a Dios si todavía quieres tratar, nunca te des por vencido si sientes que puedes seguir luchando, nunca le digas a una persona que ya no la amas si no puedes dejarla ir. El amor llega a aquel que espera, aunque lo hayan decepcionado, a aquel que aún cree, aunque antes haya sido traicionado, aquel que todavía necesite amar, aunque haya sido lastimado, y aquel que tiene el coraje y la fe para construir la confianza de nuevo. El principio del amor es dejar que aquellos que conocemos sean ellos mismos y no tratarlos de voltear con nuestra propia imagen, porque entonces solo amaremos el reflejo de nosotros mismos en ellos. No vayas por el exterior, eso te puede engañar, no te vayas por las riquezas, porque aún eso se pierde. Ve por alguien que te haga sonreír, porque toma tan solo una sonrisa para hacer que un día oscuro brille. Espero encuentres a aquella persona que te haga sonreír, hay momentos en los que extrañas a una persona tanto en sueños, que quieres sacarlos de tus sueños y abrazarlos con todas tus fuerzas. Espero que sueñes con ese alguien especial y que ese alguien especial sueñe lo que quieres soñar. Ve por donde quieres ir. Sé lo que quieres ser, porque tienes tan solo una vida y una oportunidad para hacer todo lo que quieras hacer. Espero que tengas suficiente felicidad para hacerte dulce, suficientes pruebas para hacerte fuerte, suficiente dolor para mantenerte humano, suficiente esperanza para ser feliz. Las personas más felices no siempre tienen lo mejor de todo. La felicidad espera a aquellos que lloran, aquellos que han sido lastimados, aquellos que buscan, aquellos que tratan, porque solo ellos pueden apreciar la importancia de las personas que han tocado sus vidas. No puedes ir feliz por la vida hasta que dejes ir tus fracasos pasados y los dolores de tu corazón. Si te ha gustado este video, no olvides compartirlo con tus amigos y familiares. Suscríbete a mi canal y danos un gran me gusta. Gracias por compartir tu tiempo conmigo y que tengas un excelente día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!